Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos obviamente aquí en la capital del acero Moncloa y directamente dentro de las instalaciones de Night Vision UT que bueno quiero aprovechar para decirle a ustedes algo que todos ustedes ya saben estamos viviendo ya la época vacacional y a muchos nos gusta por ahí irnos de campo así es de que les pedimos aquí la entrevista a los amigos porque tienen una gran variedad obviamente en todo lo que tiene que ver con equipo de campismo y también en equipo táctico, me encuentro con Misael y con Daniel, Daniel y Misael que ellos son personal de aquí de Night Vision UT Daniel ¿Cómo estás? Muy bien Ernesto, gracias por tu visita, aquí estamos a la orden Excelente, Daniel está viviéndose ya la época vacacional y todo lo que se tiene aquí en cuanto a equipo de campismo bien vale la pena que la gente venga y conozca todo lo que tenemos Es correcto, los invitamos a conocer nuestras instalaciones, contamos con todo lo necesario para tus vacaciones, campismo, ascenso a cerros, campo abierto igual el equipo táctico, estamos a la orden para servirles, visítenos y aquí resolvemos todas sus dudas igual asesoramiento para ofrecerles el equipo que realmente requieren Excelente, mire eso me parece bastante importante Misael porque digamos yo viene, bueno estamos ya en la época vacacional me gusta el campo pero no conozco de equipo, aquí vengo con ustedes y ustedes me asesoran en cuanto a lo que yo necesito para el lugar que voy a visitar Claro que sí, aquí le buscamos lo que necesite, cualquier duda aquí se la resolvemos Excelente, porque aparte de ser ustedes los encargados de la tienda, también están capacitados obviamente en el tipo de asesoría que se le tiene que dar al cliente Es correcto, aquí al cliente se le brinda la atención desde que llega, se le resuelven todas sus dudas y más que nada para que se vaya contento y con un buen sabor de boca Ahora sí como dicen Excelente, aparte de ello amigos que nos están viendo, Night Vision Ute, también tiene la casa matriz en Saltillo Estamos en periférico Luis Echeverría con Valdés Sánchez en el segundo piso, justamente arriba de una tienda de tecnología Ahí no tiene pierde, estamos ahí para servirles también con el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde Igualmente aquí la sucursal Monclova cuenta con el mismo horario de lunes a sábado Excelente, y la sucursal Monclova que es en la que nos encontramos, tiene números de teléfono donde la gente puede comunicarse Sí, claro que sí, pueden comunicarse con nosotros al número 866-210-2960, vía telefónica o vía WhatsApp Y también al número 866-147-9786, igual vía telefónica o WhatsApp Muy bien, y también tenemos correo electrónico para la gente que quiera alguna información a través de ello Igual para las cotizaciones e información en general, el correo es nightvision.global.gmail.com Atendido por un servidor y nuestro compañero Misael Cualquier duda por ese medio, ya sea los WhatsApp o correo, los podemos atender con toda confianza Ok, repíteme la página de Facebook Es nightvision.ut, la sucursal matriz y la sucursal de Monclova es nightvision.ut, Monclova Así no se encuentran en Facebook Ok, Daniel, yo vivo, me voy a poner como ejemplo, en Ocampo, Coahuila Y a través de Facebook o de las diferentes plataformas donde pueden encontrar información sobre nightvision.ut Tenemos, digo, aparte de llamarles o mandarles un inbox pidiendo información sobre cierto artículo, también tienen envío Es correcto, contamos con envío en el interior del estado y a cualquier parte de la república Las tarifas es de $1,300 pesos mayor la compra y el envío es totalmente gratis De lo contrario, tiene un costo de $180 pesos a cualquier parte de la república Sin importar si es una cosa o dos, el envío es gratis mientras sea arriba de mayor de $1,300 pesos André, ahí está, ahí están amigos que nos están viendo para que usted si se va a ir por ahí de campo Bueno, pues para que si no tiene la necesidad de venir, bueno, pues ya sabe, en la compra mínima de $1,300 Dijiste, el envío es totalmente gratis y aparte todo lo de campismo también se tiene equipo táctico Es correcto, también estamos a la orden para todo el área de seguridad pública, seguridad privada Igual tienen las puertas abiertas para cualquier cotización, duda, igual aquí los asesoramos con todo gusto Muy bien, a lo largo de esta entrevista usted ha visto diferentes escenas Obviamente todo lo que se tiene aquí en iVision UT Donde lo va a atender tanto Misael como Daniel, Daniel Misael Y le van a dar la asesoría en cuanto a lo que usted necesita para estas vacaciones Y también en cuanto a lo que usted necesita o requiere en lo que tiene que ver con equipo táctico Pues igual, Misael, por favor, repíteles a los amigos que nos están viendo el teléfono en la dirección Los teléfonos son 866-210-2960 y 866-147-9786 Estamos ubicados en la calle Zaragoza, 551A, en la zona centro de Monclova Frente a seguridad pública, aquí nos pueden encontrar ¿Abierto de qué hora a qué hora? De 10 de la mañana a 6 de la tarde ¿De qué día a qué día? De lunes a sábado, horario corrido Horario corrido, bueno, pues ya lo sabe, Daniel, muchas gracias, algo que gustes agregar No, al contrario, Ernesto, gracias por visitarnos Abrirnos tu espacio aquí en Facebook y en las plataformas digitales Y pues no queda más que decir que estamos para servirles Y cualquier duda, aquí estamos con toda confianza, pueden visitarnos Igual vía telefónica o WhatsApp Si es envío dentro o fuera del Estado Con toda confianza, tenemos más de 7 años trabajando Y somos una empresa 100% seria, Ernesto Bueno, nuevamente gracias Gracias a ti, hasta luego Bueno, pues ya lo sabe, mire, aquí en pantalla está apareciendo Los teléfonos, tanto de la sucursal En la que nos encontramos, Monclova Como de la casa matriz De Nye Vision UT En la capital de Coahuila Se hace en Saltillo Y en la descripción del video también los pormenores En cuanto a la manera en que usted se puede comunicar Pero ya lo sabe, en estas vacaciones Nye Vision UT Para el... Sus vacaciones precisamente hacia donde se vaya a ir de campo Lo pueden asesorar también si usted desconoce Y también todo el equipo que se necesita En equipo táctico Ernesto Cifuentes, David Arellano Hoy Coahuila